Compartimos APSE con vos. APSE con vos. Bueno, volvemos. Estamos comunicados con Elizabeth, con la compañera Elizabeth Vega Grón, directora de Radio Capú, integrante de FEDUBA, integrante de la Intersindical de Comunicación. Hola Elizabeth, ¿cómo te va? Ricardo Cironi y Marcelo Luchina te saludan. Bueno, muy buenas tardes Ricardo, buenas tardes Marcelo. Muy contenta de ser invitada a este hermoso programa APSE con vos, porque ya el título me gusta, me parece que comunica un montón, le recuerda a la gente de qué lado están las organizaciones sindicales. Como dice un artista nuestro, ya que estaban pasando rock nacional, Indio Sorari dice, son los milagros que van a estar de tu lado. Y cuando uno se pregunta de qué lado están los sindicatos, sabemos que siempre están del lado de la gente, ¿no? De las personas que mueven al mundo, las trabajadoras y los trabajadores. Así que muy contenta de compartir esta tarde. Nosotros también, la verdad que, bueno, Eli, vamos a romper el fuego. Sos directora de una radio, de Radio Capú. Sí. Contanos un poquito, para que los oyentes sepan lo que no es tan fácil a veces armar una radio, ¿no? No, no, la verdad que no, y sobre todo después de estos años de pandemia, que fueron muy duros para todos los medios de comunicación, como lo ha sido también para el país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la radio no sale de ese emergente, de ese contexto. Fueron años muy difíciles para sostenerlo. Recordemos que esta radio, Radio Capú, es un medio comunitario que como tal emerge de una comunidad que la sostiene, es una asociación civil, que es la Asociación Civil por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos, de las cuales, bueno, tenemos a nuestra presidenta Ana Fernández, nuestro vicepresidente Javier Corcuera, y un grupo de compañeros que la constituimos, y en mi caso formo la cabeza ejecutiva de la radio, que, bueno, el gran desafío que he tenido, ya van a ser dos años, el próximo mayo, que estoy como directora de la radio, tiene que ver con esto, ¿no? Con volver a poner a la radio a funcionar luego de un periodo tan difícil de pandemia que dejó a todos los medios comunitarios muy golpeados por la realidad económica muy dura, no solo por la pandemia, sino, como sabemos, la crisis socioeconómica y política que subió, bueno, el paso del neoliberalismo conjuntos con el cambio por el gobierno, ¿no? Así que, bueno, en todas las circunstancias, sostener un medio de comunicación era no solamente una necesidad, porque también es una necesidad política, entiendo, de los gobiernos nacionales y populares, tener medios de comunicación con los cuales informar la verdad ante tanta infamia que circula, pero también era una voluntad política de sostener las fuentes de empleo, las fuentes de trabajo en la cadena productiva, que también los medios de comunicación forman parte de eso, ¿no? Operadoras, operadores, la gente que trabaja, redactores, bueno, todo lo que es la realidad de la radio. Así que, bueno, fueron dos años de mucho trabajo, de buscar, de encontrarnos con empatía, con gente que apuesta a este proyecto comunicacional, y hoy por hoy, gracias a Dios, podemos decir que mucha gente nos apoya y nos está acompañando cada vez más, y Radio Caputo está creciendo, creciendo los espacios en los que está, firmamos un convenio para empezar a salir por AM también, no solamente por Internet, por lo cual eso es algo también muy importante, Ricardo Marcelo, porque como sabrán, bueno, va a tener más audiencia a nivel territorial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es tan grande, así que va a empezar a emitirse en algunas franjas por la AM 1050, que hoy por hoy es Radio Güemes, a quien también le enviamos un saludo, pero bueno, apostamos a eso, ¿no? Hacer medios que se fortalezcan en la unión también, en la unidad de comunicacional, con distintos medios que también tengan la misma perspectiva que nosotros, ¿no? Una perspectiva de liberación, emancipadora, de comunicar con la verdad y sobre todo de generar vínculos con las audiencias. Sí, realmente te digo, hemos hablado bastante, y bueno, hay un par de amigos que tienen un programa, creo que un programa ahí, no sé si uno o dos, pero uno seguro, creo que los martes, que son Garrido y Huguito Bulman, dos amigos, con los cuales, bueno, tratamos a diario, y a veces nos han llamado por algunos temas de lo que es el sistema eléctrico, han hablado, bueno, con nuestro secretario general, vos también has hablado con Carlos. Absolutamente, sí, sí, me siento muy feliz de este llamado también, y de compartir el camino por ustedes, primero sí, contarles que este programa que hace referencia es Horas Extras, que se emite los días martes a las 21 horas por nuestra emisora, lo conduce Vilma Noste, Hugo Bulman, por supuesto, y Enrique Garrido, y que trabajan justamente la cotidiana, la agenda diaria del espacio sindical en su conjunto, ¿no? La perspectiva y las problemáticas sindicales, no solo de la coyuntura, sino con una mirada muy amplia. Y nosotros también, bueno, por supuesto, sin duda alguna, viniendo del palo sindical, uno de mis objetivos como directora de la radio tenía que ver con fortalecer la pata popular, ¿no? Incluir una mayor incidencia de la voz de los trabajadores y las trabajadoras dentro de la línea editorial de la radio, y también, por supuesto, generar contenidos de interés futbolísticos, deportivos, es decir, generar contenidos que hablen también a la masa, ¿no? Y no a sectores, capaz, más reducidos, sino pensar en una comunicación amplia para también captar mayor nivel de audiencias. Y en esta línea de trabajar en conjunto las líneas sindicales, bueno, siempre Apte nos acompaña, su secretario general, Carlos Minucci, tiene siempre un mensaje muy claro sobre el rol del Estado y la necesidad de pensar en la energía como un servicio que debería justamente regular el Estado en pos de pensar en los derechos de la gente. Y a nosotros nos encanta siempre compartir y conversar un tema que es tan importante y tan centrar, sobre todo en este momento coyuntural que estamos viviendo a nivel mundial, en donde el acceso a estos recursos está tan en puja, ¿no? Sí, incluso, no sé si has escuchado, pero hay un problema bastante grave en este momento con la segmentación de las tarifas, porque no les dan los datos, no les cierran, hay gente que no está, no la pueden encontrar dentro del sistema, con lo cual no sabés si le toca segmentación 1, 2 o 3, con lo cual puede generar bastantes rispideces, así que están estudiando, yo no creo que entre tan rápido como habían programado el tema de la segmentación, sí, sabemos que los aumentos, para eso nosotros lo estuvimos diciendo varias veces de que esto no era bueno, que no era para la gente, que no iba a servir, pero bueno, esperemos cómo sigue el tema. Marce, te quiero hacer una pregunta. Sí, Elizabeth, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá, te he cruzado en la intersindical, en la corriente federal, en un montón de lugares, pero bueno, te quería preguntar, te quería preguntar, perdón, de ayer hubo una reunión en la intersindical de comunicación con el subsecretario de comunicación de la Nación, con Juan Rose, ¿qué nos podés contar? Bueno, sí, esta reunión la venimos trabajando ya hace varias semanas, la venimos pensando terminalmente en conjunto de todos los compañeros y compañeras de ese espacio, que es un espacio que ya lleva varios años de construcción, incluso previo a la pandemia, con el mismo espíritu que se fueron construyendo distintas intersindicales para pensar la herramienta tan importante que es la unidad entre las distintas centrales obreras, ¿no? Esto se impulsó sobre todo en cuanto teníamos enfrente un gobierno neoliberal con el cual había que luchar y había que aunar estas fuerzas, pero también con un espíritu de pensar que más allá ven diferencias conjunturales, de cuestiones más tácticas, la visión más estratégica es la misma, centrada en el beneficio, en la justicia social, en las necesidades de los afiliados, de las afiliadas, y por supuesto de la sociedad en su conjunto. Entonces con ese espíritu se empieza a constituir primero comunicación sindical y luego esta intersindical de comunicación que la incluyen distintos gremios de la CTA, de la CGT, de la CTA autónoma también. Y bueno, la idea claramente tiene que ver con poner el foco en la comunicación y sobre todo en un problema central que tienen hoy por hoy los sindicatos a nivel comunicacional, que es la enorme estigmatización que sufren no solo nuestros dirigentes populares, nuestros dirigentes gremiales, sino también esa generalización que se hace sobre que los sindicatos vienen a hacer lo peor de esta sociedad, que vienen a generar que son vagos, la vagancia, fomentar todos los valores negativos de esta sociedad cuando sabemos que están subvirtiendo totalmente los sentidos y en definitiva a los hechos es todo lo contrario. Los sindicatos son los primeros que están en la línea de fuego cuando la gente tiene necesidades, por las obras sociales que hacen. Yo los estaba escuchando al inicio del bloque que ustedes tenían hablando de las actividades culturales que se impulsan y toda esta vida positiva de los sindicatos es lo que no se plasma y es lo que no se ve. Tal cual. Perdón, quería comentar que es lo que no escuchamos por los medios hegemónicos, no escuchamos de todos los beneficios que surgen a partir de un sindicato, no escuchamos y nunca vamos a leer como titular corte en la 9 de julio porque tal patronal no pagó lo que correspondía, sino el corte es por culpa del trabajador que no deja ir a trabajar a otros trabajadores. Entonces sobre esa estigmatización que vos haces referencia es lo que todos los gremios y el conjunto popular se tendría que empezar a difundir para que se vean otras aristas. Bueno, esto que vos decís, Marcelo, es el punto fundamental que también trabajamos en el día de ayer en esta reunión y tiene que ver con esto, con que sabemos que las relaciones de poder en los medios de comunicación se ejercen y no están exceptuados de las distintas relaciones de poder a lo largo de toda nuestra sociedad. Entonces los medios de comunicación hegemónicos son empresas privadas que responden a intereses privados y es por eso la enorme necesidad de pensar y de apostar en la comunicación sindical, en la comunicación popular, en los medios de comunicación comunitarios para justamente poder generar y fortalecer los discursos que vayan en contra de estos discursos hegemónicos porque no es solamente la cuestión de que se informa mal, sino que se informa de forma muy pesada o no se informa o se desinforma, que es lo peor, ¿no? Porque cuando hay un conflicto gremial se recorta, se ve solamente el corte o la medida de fuerza que se lleva adelante por medio de los sindicatos, pero no se explica cuál es todo el traspondo, cuáles fueron las instancias de negociación y de diálogo a las cuales intentó llegar y no se pudo llegar, cuáles fueron las respuestas de las patronales que impiden que ese diálogo y ese acuerdo se lleve adelante, un acuerdo en pos de un beneficio necesario y un derecho, además de los trabajadores y de las trabajadoras, de vivir dignamente, de reforzar sus salarios, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese lugar entendemos que los comunicadores populares, que las experiencias comunicacionales que se dieron en los últimos años, que tienen que ver con gente que por medio de la implementación de las nuevas tecnologías decide salir a comunicar, decide salir a contar con responsabilidad social lo que está ocurriendo, bueno, que no se vea sesgado, solapada, por medios hegemónicos que, bueno, sean solo los únicos que son acompañados también por el Estado. Entonces, hubo un planteo muy importante en el cual coincidimos que tenía que ver en esa línea, con reforzar las pautas, las ayudas estatales, pero no solamente la pauta en sí misma, sino también estrategias comunicacionales y pensar políticas comunicacionales. Desde el Estado, en el cual los trabajadores y las trabajadoras sindicalizados, las distintas secretarías de prensa de los distintos sindicatos a nivel nacional y las distintas secretarías que intervienen en el intersindical de comunicación también puedan ser una voz que incluyan dentro de estas estrategias comunicacionales, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando el Estado se proponga realizar algún tipo de toma de decisión en relación a medidas en cuanto a la comunicación, que los sindicatos sean un sujeto, un actor político que sea convocado para reflexionar y una voz autorizada también para que cuando haya algún conflicto se los convoque, se los llame y no se genere ese dibujo arriesgado del transegunte que pasa por la calle y opina sobre algo, sino que efectivamente tengan justamente este derecho de réplica y de participación en esa cobertura informativa. Vos sabés que, mira, casualmente sobre la desinformación, hoy a la mañana había un movilero de América TV donde estaba parado en el peaje de Hackson. Entonces decía, bueno, dejaron, hay un conflicto en la autopista y los chicos que trabajan en el peaje habían dejado cuatro vías libres para que pase el tránsito sin pagar. Entonces decían, no, imagínense cuando lleguen al peaje de Doxu, el problema que va a haber. Y yo, uno que conoce, me indignó porque entré a buscar cómo poderle contestar, ¿viste?, a través de un WhatsApp o de Telegram. O sea, el que paga el peaje en Hackson y sigue por la autopista, en Doxu no paga porque ya te cobran el peaje entero. O sea, no hay cabinas de peaje en Doxu sobre la autopista. Las que están son las que te permiten ingresar a la autopista porque venís por el acceso sudeste. Y ya estaban desinformando y dando manija para que la gente, digamos así en criollo, se caliente contra los trabajadores que estaban defendiendo su salario. Y sus fuentes laborales. Bueno, lo que vos decís es importante, Ricardo, porque, mirá, yo justo soy de Avellaneda y conozco de primera mano esto, y es una infamia lo que vos estás diciendo. Pero fíjate qué paradigmático, porque no hay, tal vez, otros medios que la gente pueda consumir para informarse realmente de lo que pasa. Y es por eso que me parece que ahí como hay una demanda de que los gobiernos populares podrían usar las herramientas a su disposición para fortalecer a los medios populares y, asimismo, empoderar a aquellas comunidades en donde se inscriben estos medios, ¿no? Por ejemplo, situando en este conflicto, Avellaneda tiene un montón de medios que podrían tener más herramientas para llegar a más gente y así en todos los lugares del país. En el día de ayer, en la reunión que mantuvimos, que me preguntaba Marcelo, uno de los puntos que trajo el secretario de Medios y Comunicación de la Nación, Juan Ró, junto con la subsecretaria Rosaura Audi, fue la visión de federalización que hay en relación a la pauta publicitada. Nos comentaron que la distribución era de un 20% a un 80% en lo que se trata de medios de lamba y que en unos meses de gestión que tienen llevaron o lograron llevarla a 35% y 65%, ¿no? Uno esperaría que no existiese esta enorme desigualdad, pero no puede negar la realidad, ¿no? Hay un principio de realidad ahí que nos lleva a pensar en cómo son las cosas y de qué manera hay que transformarlas para que sean más igualitarias, más equitativas y más federales. Tal cual. Y con respecto a esto, fíjate que vos estás dando porcentajes de democratización. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es un 80% que viene acá a Lamba y un 20% que estaba en otros territorios más alejados. Pero no estamos hablando de que hay un 80% que va a un grupo hegemónico y un 20% solo de la pausa que estaba yendo a, digamos, a espacios libres, abiertos, o desde otra vereda. ¿Me explico, no, Eli? Sí, totalmente. Entonces, no solo es el trato igualitario por territorio, sino por pensamiento, ¿sí? O por poder económico. A eso también creo que deberíamos apuntar y hacerle recordar al Estado constantemente eso para que también sea más equitativo. Lo mismo pasa, fíjate esto, el Estado financia un 70% del costo de generación de energía, ¿sí? Que era elevadísimo y que quisieron bajarlo, ¿sí? Pero lo quisieron bajar no para bajar el costo de energía. Lo están haciendo para que haya más usuarios que abonen sin subsidio. O sea, no... Si nosotros bajamos el precio, ¿sí? El exorbitante que hoy tiene la generación estaríamos bajando el subsidio que aporta el Estado, ¿sí? Pero no se está tratando eso. Lo único que se está tratando es que la opinión pública, ¿qué dice? O que medianamente decía. Que el que tenía un avión no tiene que tener subsidio. Bárbaro. Y si en un grupo familiar hay tres personas adultas que trabajan y no son pobres, tampoco. Porque cobran tres canastas básicas. Entonces también entra en ese subsidio. Y vos creés que en un hogar donde haya tres personas que no son pobres porque cobran una canasta básica, ¿pueden comprar un avión? No. Entonces, desde acá, desde APSE, desde Carlo Minucci, que es el gran referente nuestro y donde él sale a decir estas cosas, nosotros también las replicamos con convicción, ¿no? Por supuesto. Y convicción también hay que tener para dar vuelta a todo esto que vos decís. Esto me despierta un llamado de atención, sobre todo que también nos comunicaba el secretario de Medio, que él nos decía que, bueno, el gobierno hace poco publicó cuáles son los datos de la pauta que se dan y demás, que obviamente hubo muchas críticas. Nosotros también las hicimos en la reunión de ACER respecto de ciertos medios que cobran muchísima pauta por parte del Estado y que sabemos que tienen intereses muy contrarios a los intereses democráticos, ¿no? Que tienen una historia manchada de sangre dentro de las filas comunicacionales de estos medios, ¿no? Con papel prensa y con otras cuestiones. Pero más allá de eso, fíjate cómo, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estos datos no se publican hace años y es uno de los gobiernos que más pauta publicitaria pone, ¿no? El gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los factores de poder económico al mismo tiempo tienen sus voces mediáticas y sus propios tanques comunicacionales que constituyen sus grandes multimedios de comunicación. Y lo que no debemos permitir es esto que vos decías, ¿no? Que nos centren dónde damos las discusiones, hacia dónde damos los debates y no generar nosotros nuestros propios debates, informar a la gente por qué es mejor una medida que la otra y no que nos lleven a tomar una medida que tal vez no es la mejor para la gente, ¿no? Porque, del otro lado, tienen intereses en la comunicación, pero porque, en definitiva, tienen intereses de negocios, ¿no? Que no siempre van a confesar, que no siempre blanquean. Entonces, un poco lo que planteamos no es que se rompan todas las alianzas porque uno entiende que quien tiene una representación política, quien responde a una responsabilidad de gobierno tiene que gobernar para la totalidad de los argentinos y de las argentinas, pero sí pensar en destinar algún tipo de recursos, de los recursos materiales, un porcentaje, pero no solo materiales, insisto, sino también simbólicos, de incluir esas voces en los debates, de pensar estrategias en conjunto, planes de formación, que es otra de las cosas en las que se discutió y se debatió en el día de ayer, pensar en planes de formación desde los sindicatos en materia de comunicación sindical y de cómo abordar esas noticias sindicales, etc. Pero, en definitiva, tiene que ver con eso, ¿no? En dejar de legitimar estos discursos que se generan desde estos medios de comunicación masiva y empezar a brindarle un poco más de legitimidad a estos medios comunitarios, legitimarlos, fortalecer sus estructuras, fortalecerlos también frente a la comunidad de origen desde la cual se asciendan. Entonces, los gobiernos populares, de esa manera, contarían con un actor de peso, ¿no?, de relevancia y de mucha territorialidad, además, para poder desplegar sus campañas publicitarias, sus medidas de gestión y de gobierno a favor de la población, etc. En definitiva, no tener que tomar los estudios de televisión de ellos para ir a dar nuestro propio mensaje, ¿no?, porque sabemos que son pulpos mediáticos en donde el ágora del debate político siempre va a jugar a favor de estos sectores. El día que los trabajadores entendamos que en estos momentos en el sector privado hay más de 6 millones de trabajadores y que a través de los medios de los distintos gremios podemos generar una corriente de opinión, nos vamos a dar cuenta y no vamos a volver a pasar por un periodo como nos pasó en el 2015 al 2019. Si los trabajadores dejamos de comprar esa, digamos, vulgarmente, esa zanahoria que le pusieron adelante al burrito, realmente podemos llegar a vivir un poquito mejor, podemos hacer las cosas mejor y también, como se le dijo al secretario el otro día y como se le dice a los distintos funcionarios cada vez que se reúnen con la intersindical, hay cosas que hay que hacer. El otro día creo que quedó muy claro que desgraciadamente al presidente le falta usar la lapicera, como dice Cristina, porque con un decreto bajaron la ley de medios audiovisuales conocida como la ley de medios y nosotros durante tres años nadie repuso muchas de las cosas que había que buscar, es más, muchos de los grandes grupos lo que están buscando es desfinanciar también a la defensoría del público, ¿no? La tablina en la ley. sobre todo desde la oposición se está impulsando esto, es una de las líneas que se está manteniendo en este momento Hernán Lombardi. Bueno, Hernán Lombardi es un personaje siniestro con lo que hizo en Telam, ¿no? Absolutamente, por eso no tienen cara, hay un nivel de cinismo y de caradurez que es terrible en la oposición argentina, pero que insisto, ellos avanzan con sus agendas y no tienen ningún priorito en avanzar con estas agendas y nosotros siempre parece como que nos estamos cuidando, ¿no? Pareciera del que dirán o de qué puede pasar y siempre como vamos avanzando, sobre todo en estos últimos años, ¿no? Teniendo en cuenta esto, creo que nuestros gobiernos funcionarios en el tránsito de ser oposición a ser gobierno parecería que fueran convencidos de que deben congraciarse con los factores de poder económico en función de lograr algún tipo de consenso para impulsar medidas populares, sobre todo cuando se trata de la restauración de derechos, etcétera. Cuando sabemos que son esos mismos grupos los principales opositores a esos derechos, por lo cual el consenso es muy difícil de llegar en determinadas cuestiones, ¿no? Cualquier medida que lleve a la restauración de derechos no va a ser apoyada por ellos porque entienden que eso va a afectar sí o sí a sus negocios porque sobre todo ellos piensan en materia de negociar con las cosas más básicas, ¿no? En el caso de ustedes con la energía, en el caso de la salud, de los trabajadores de la salud, en nuestro caso con las universidades públicas y me parece que en ese sentido no solo alcanza con la comunicación, sino con qué tipo de comunicación se realiza y desde dónde se realiza y en ese sentido los sindicatos tenemos mucho para decir, mucho para decir, mucha experiencia, mucha militancia, mucho discurso en relación a cuáles son los debates, dónde se centran los sentidos, pero también, bueno, toda esta gran experiencia de salir a dar los debates que creo que se ha visto con movilización popular, ¿no? No solo alcanza la comunicación, sino es acompañada de la enorme movilización popular, de la toma de las calles, del diálogo directo con la gente y esa situación capilar que, bueno, ha tenido una grandeza excepcional, nuestra querida Evita Perón y nuestro general Perón al tratar de justamente tener ese diálogo directo cuando hablaban de salir a persuadir, al salir a tener ese diálogo directo con la gente, ¿no? Cuando Evita decide hacer el censo para las mujeres en el momento que estaba constituyendo el partido peronista femenino, pensaba en ese sentido, ¿no? En tener ese diálogo directo con la gente, con las bases y ese mecanismo se aceita a través de los sindicatos, ¿no? No ocurre en Argentina lo que ocurre en otros países de Latinoamérica porque existió el peronismo y porque existe una columna vertebral que es el movimiento obrero que hay que fortalecerlo y hay que fortalecer también la comunicación de estas expresiones. Incluso, te digo más, mira, bueno, vos sos directora de radio y sabés que el tiempo en radio también es tirano, pero hay algo que, dos cosas que te quería comentar, primero, Lombardi que fue nefasto en tela, fue el mismo que no le tembló en pedir el ATP para pagar los salarios de los trabajadores en su complejo hotelero y realmente, y después se queja de hablar, andan hablando de la inflación cuando todos en sus empresas pidieron los adelantos para pagar los salarios de los trabajadores en la pandemia. Y el otro tema es que a mí me llena mucho de orgullo pertenecer a la intersindical de comunicación y compartir con todos los compañeros y yo siempre digo lo mismo, nosotros estamos por ahí en un nivel medio, digamos, de dirigentes porque la mayoría de secretarios de prensa trabajan en prensa y todas esas cosas y no llegas por ahí a las grandes reuniones, pero siempre estamos de acuerdo y el problema a veces de la división de los trabajadores en la CTA Autónoma, la CTA, la CGT, la Corriente Federal y qué sé yo, yo no sé si a veces no es un problema de dirigentes porque las bases siempre estamos unidas, los bases siempre estamos unidas, vamos a una movilización y nos miramos si es el cartel de la CGT, de la CTA, ¿quién es? ¿de River, de Boca? No, somos todos, esto como en una época cuando juega la selección, todos somos argentinos en ese momento, dejamos de ser Boca, River, Racing, independientes y bueno, ojalá algún día los trabajadores también entendamos eso que los dirigentes que no se pongan y generemos una gran central obrera donde se debata todos los temas y que los dirigentes tomen las decisiones que las bases quieren que tomen vamos a vivir un mejor y se procese todo hacia adentro exactamente dando los debates que hay que dar con respeto, con tolerancia a la Biblia, que la diferencia no sea una excusa para la división, ¿no? Exactamente. Yo creo que esto quedó muy en evidencia en esta resistencia a la última expresión del neoliberalismo en nuestro país con el gobierno de Mauricio Macri, cuando muchos dirigentes desertaban o asumían que se venía una larga etapa en el liberalismo, en gran medida los medios de comunicación popular aportaron voz, aportaron visibilidad a esta resistencia sindical contra los intereses del neoliberalismo, contra todas las reformas que tenían previstas en agenda, se dio con la reforma previsional en las calles, con el intento de reforma laboral que se frenó y que cuando se censuraba al mismo tiempo a uno de esos medios, el resto reproducía, denunciaba con una mayor solidaridad, con una enorme solidaridad. Hola, hola. 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 Bueno, acabamos de perder a la señal con Eli, a la cual le agradecemos, no sé si ya estás. Hola, hola. Hola. Bueno, realmente estamos hablando con Eli, vamos a, igual nos corrió el tiempo como loco, Ricky, mirá qué hora es. Hernancito. Bueno, nos corrió el tiempo, se nos cortó la comunicación con Eli, a la cual le agradecemos profundamente su charla, todo, y nos vamos a un pequeño corte, Hernán.